...manifestamos que de verdad nos han hecho caso y nos han dado uso a la razón. Creo que lo que hemos manifestado y no hemos denunciado hace más de dos meses, tres meses atrás, la vulneración inclusive entre los derechos políticos, la vulneración de todos los militantes de los cuales no fuimos convocados ni tomados en cuenta para ese Congreso de la Oqueña. En ese Congreso de la Oqueña se hicieron caso omiso a todas las observaciones que han hecho en nuestro Pacto de Unidad y en nuestras entes matrices. En ese Congreso han vulnerado cuatro artículos de este estatuto que fue elaborado netamente por el expresidente Evo Morales. ¿Qué hace este Congreso? Saca una directiva, la cual era ilegal y era ilegítima. Esta directiva que fue posesionada por un presidio, y un presidio, digamos, sin legitimidad, un presidio que no era conformado por nuestras organizaciones matrices ni por nuestro Pacto de Unidad, porque no sabía ni le entendía al tema orgánico. ¿Cómo puede ser posible que ese presidio pida que presenten los candidatos a presidente de la Dirección Nacional del MAJ y PSP sin haber presentado los requisitos previos? Y este es el error que se ha cometido en este Congreso. Se han vulnerado exclusivamente varios procedimientos, como la Comisión de Poder, la Policía Sindical y exclusivamente la elección del mismo presidio. Cuando nos convocan al compañero Evo Morales a que se presente y le piden exclusivamente los requisitos, él no presenta ningún requisito y al dedo, como ya está acostumbradamente él, él pasa al frente y se hace proclamar y posesionar como presidente de la Dirección Nacional. Sin haber hecho voto a voto una elección correcta y vulnerando varios procedimientos exclusivamente del Congreso. El Congreso debería haber terminado en tres días, pero ellos lo han terminado aproximadamente solamente en un día y media jornada. Entonces, ¿qué quiere decir? El procedimiento del Congreso se lo han pateado y lo han pisoteado. Y es por eso que la Corte Electoral, o el órgano electoral, exclusivamente observa varios puntos. Y entre uno de estos puntos es que el expresidente Evo Morales no ha presentado su certificado de militante del instrumento político del MAJ y PSP y tampoco ha cumplido el artículo 24 donde dice que tiene que tener más de 10 años de antigüedad. No pudo certificar en su momento exclusivamente la antigüedad el expresidente Evo Morales en su artículo número 24. Y es por eso que el órgano electoral exclusivamente da por nulo este Congreso, el cual nosotros habíamos denunciado anticipadamente. En lo cual le hemos dicho también que nosotros, que esa convocatoria no es legal y tampoco es legítima porque carece de legalidad porque no estaban participando también en nuestras entes matrices. ¿Se debe convocar una nueva presión? El Congreso tiene que volverse a realizar, como lo ha dicho el órgano electoral, y que hay un plazo por lo menos aproximadamente de unos 180 días. Y como también lo ha dicho nuestro cabildo, que tiene que haber un Congreso de la Dirección Nacional del MAJ y PSP para elegir otra nueva directiva. Muchas gracias.